Hoy es 10 de enero, nuestro pueblo de la mañana mueve un mensaje, adelante pueblo presidente. Y hoy 10 de enero, también nuestra memoria histórica recuerda al héroe nacional y mártir de las libertades públicas, el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Precisamente su memoria, su valentía, reconocida, es reconocida en esas mejores páginas de nuestra historia nicaragüense. 10 de enero del año 1978 fue asesinado en el pleno centro de Managua, acribillado por balas homocistas. En este fin de semana también habrá caminata, caminata del pueblo presidente que va adelante, caminata del pueblo presidente que canta la vida y la esperanza, caminata del pueblo presidente que vive en patria, paz y porvenir y esperanza. El martes 14 sale la primera tanda, el primer envío de merienda escolar en los centros educativos públicos del país. 100% de estudiantes de educación inicial, varias especiales, escuelas normales y educación a distancia, cubiertos por este envío de merienda que tiene más de 50.000 quintales de arroz, 50.000 de cereal, 40.000 de frijoles, 50.000 de maíz, 9.000 de harina de trigo, 186.838, 187.000 prácticamente galones de aceite. Los primeros camiones salen hacia Nueva Segovia, Río San Juan, Madrid y Celaya Central y después van a todo el municipio del país.